Pero aquí estamos con un material que vamos a escucharlo ahora para que ustedes después analicen lo que va a decirnos Federico Campos López Moreira. Adelante con ese material. Tío Ramón, me voy por tu oficina de Luque porque el tribunal se me complicó, acá el tribunal y no llevo. Y ahí en Luque me siento mejor, lo más rápido. Tío Ramón, mañana sin falta me voy, será de la alcoholera, sea el quilombo menor, gracias a Dios. Quilombo bueno porque en Luque ya se acerca al juicio oral y ahora recién se están asustando. Mañana te comento, me voy por el edificio, tío. Federico, parece que se te perdió la dirección de mi oficina. No sé cuál es el motivo de tanta mentira uno tras otro que está llegando, que vení, que te fuiste, que te tiraste en paracaídas. Llámame un poco cuando escuche, este es mi mensaje. Tío Ramón, ya se cumplió nomás tu predicción, nomás que... Oye, tranca España, orecobro, se pusieron frenos de mano en la empresa más pintada, será. Entonces sé que grandes se me trancaron, por eso nomás, tío Ramón, no me voy. Hoy no quiero ir a la lalear de balde, siempre que yo me voy, hablamos, nos reímos, pero te llevo platita. Y no me quiero ir a hablar de balde, tío, y eso nomás me pasó. Fin de año, fusión, todito freno, increíble. Desde diciembre y ahora están sacando, ahora recién están sacando. Hoy cobro dos cheques y esta tarde, si Dios quiere, me voy con Albert por allá porque... Vamos a hablar de los cambios, a lo mejor entramos en el equipo plan etanol, tío Ramón, y recuperamos todas las jabras. Pero eso es aparte, tío, yo tengo que cumplir con ti, tío. Eso nomás te quería decir, te pido disculpas por el acaso. Ay, 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 ay. Bueno, Federico, ¿qué es esto? Lindo, linda sorpresita, me diste Bruno Maci. Federico Campos, López Moreira, ¿qué es esto? Che, Kevin, qué calidad que son, ¿eh? No, 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 pero... Esto te está... Está saliendo a luces, está defendiendo este señor. Señor, ¿qué pasa? ¿Te está atacando? ¿Qué pasa? Hay una propaganda de un chico, no, no es una propaganda, es una entrevista que le hacen a un niño al terminal partido de Cerro, que le dicen, ¿qué te parece Cerro Porteño? Y sale el nenito con los ojitos todos dados a la vuelta y dicen, señor, señor periodista, esto me encanta, no me paro de emocionar. Y bueno, yo sé cómo es el nenito, cuando lo único que tienen para atacar mi dignidad y la de mi hermano y la de mi fábrica, es unos llamados de apriete en donde yo le decía a mi apretador o secuestrador, sí, no solamente le decía la corriente, le decía tío, como le dije a un amigo, ah, era tu tío hasta que no le pudiste pagar, me dicen los perros. Vos piensan un secuestrador, le vas a decir este estúpido desgraciado, que tiene una glock en tu boca, entonces, cuando me dicen, o otros me dicen, ¿qué vas a ser víctima vos, ni tu fábrica? Bueno, él se encargó de difamarme, porque esto es una difamación, independientemente a que la gente sabe. Y esto surgió ahora. Claro, cuando al día siguiente de entrar preso Ramón, ordenó que... De su teléfono, porque esto está en su teléfono. Que editen eso. Que editen eso y que se muestre que yo le decía tío. Bruno, yo le digo tío al señor que me vende empanada. Pero queriendo hacer notar qué cosa. Y queriendo hacer notar que, según él... Él se portó bien contigo. No, no, él a todos sus víctimas le dice, así me pagás como yo fui contigo. Te quitó tu casa ahí en el tipo. Ah, sí, sí. Y pensar que te prestés cuando necesitabas. Ah, famoso. Sí, eso te puede decir. Sí, famoso. No sé. Un tío de verdad, no sé. Te puede decir un banco que cumple la regla. Porque hay bancos que también son usureros, ¿verdad? Pero acá lo espectacular. Y venimos a festejar. Esa fábrica, ¿cuál fue la fábrica tuya? Nosotros teníamos una fábrica... ¿Recordá eso? Sí, sí. Nosotros teníamos una fábrica que le daba trabajo a mil familias. Mil familias. Repito y le digo a todos los paraguayos que nos están escuchando acá. El Paraguay lo que necesita es industrializar el campo, ¿verdad? Sí. Ese era un lema de mi abuelo que era ganadero y plantador de caña de azúcar y decía, el Paraguay va a salir adelante cuando los cerebros de Asunción, el capital de Asunción y del exterior, se instalen en el campo. Esta fábrica se llamó Alco-Ex. Alco-Ex. Es una industria Alco-Ex. Alco-Ex. En San José de los Arroyos. En la ruta San José de Vicuaré, zona antiquísimamente cañera. Y nosotros descubrimos con mi hermano Alberto que producir alcohol no solamente generaría un desarrollo sustentable energético en el tiempo, sino que sería... ¿Podría exportar también? Sí, sí, teníamos dos mercados, Inglaterra y Holanda. Y por eso, Alco-Ex. Alco-Exportadora. Alco-Exportación sería. Finalmente, Oscar Vicente Escabone, un gran tipo a quien le mando saludos, se jugó por nosotros y me dijo, Fede, este alcohol es de primera. Augusto Escabone, el primo de Oscar Vicente, le habló y ellos en algunas cosas tienen diferencia, pero en eso se dieron cuenta que la puta fe de tu alcohol es demasiado bueno. Este es alcohol farmacéutico, este es 200 proof, 200% de calidad, o sea, esto es para exportar. Entonces, vendenos, Fede, este alcohol a 12, 13 mil maranillas al litro y vamos a usar para las mezclas porque el alcohol es lo que es la electricidad, o sea, lo que son los cables a la electricidad es el alcohol a los medicamentos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esa deducción la dio Oscar Vicente, ¿verdad? No, esa deducción la conocíamos Albert y yo, y claro, y a los perfumes también. Claro, los perfumes, ¿tienen alcohol? Por supuesto, pero tiene que ser alcohol absoluto, sin hexano y neutro. Ah, sí. Para lograr eso, tuvimos que traer filtros moleculares de Alemania. Imagínate, voy a poner filtros moleculares en la compañía Arasapé de San José de los Dos Arroyos. Pero, ¿y esta fábrica te la fundieron? Esta fábrica se fundió porque el banco BBVA, un banco pirata, me hago cargo de lo que digo, acá en Paraguay vino, ¿verdad? Dio muchos créditos, pero gracias a su, tal vez el banco en general sea bueno, pero su planta gerencial no distribuyó esos fondos para el desarrollo industrial. Vos te ibas y le decías, quiero un crédito industrial para mi fábrica. No hay problema, tu proyecto está genial. Y, pero necesitas un crédito puente, necesitas vos ponerle tu plata, anda a pedir un tío, un abuelo, un amigo. Y si no tenés, acá en lo grave, el del banco te decía, en el piso 13, hace oficina un amigo nuestro, su mejor cliente. Adivina quién era. RGD. En el edificio BBVA estaba él. Él era como un gerente más. Entonces te decía, me hace, atender, no, lo es grave. Ah, por eso que la otra vez dije, no cae solo Ramón acá, ni los fiscales, los jueces, que fueron sus cómplices, co-dactores. ¿Quién más, quiénes más tienen que caer? A ver, danos la precisa, la primicia, porque vamos a empezar. Bueno, primero vez quiero... Muchas veces, y prometiste que iba a estar preso a este señor, cumpliste. Por esas mil familias que les dije, muchachos, ajá, Tayú, me voy y vengo. Voy a solucionar esto, me voy a recuperar, y ahí me volví penalista. Siempre le iba a mi hijo, nunca es tarde para empezar. Esa rabia que tuve contra el sistema financiero que es el que te invita, te induce, te lleva al usurero. ¿Verdad? Y que hace que muchísima gente... Te lleva al usurero. Te lleva al usurero. Trabajan con los usureros. No es gratis esto. Esto es el... El tango se baila a dos. ¿Ok? El sistema financiero paraguayo es uno de los que va a temblar ahora, después de que Ramón esté adentro. Ya está adentro, supuestamente. Kevin, audiencia, Bruno, la otra vez me dijo, Bueno, Fede, con mucho cariño, con mucho respeto, con el amor fraterno que no tenemos, estoy cansado que vengas a decirme, le meteré tras las rejas a Ramón. Bueno, hoy, ¿qué fecha es hoy, Bruno? Hoy es doce. Qué lástima que no te aposté un whisky o algo, ¿verdad? Porque ya tu credibilidad era muy evidente. Incredibilidad era muy... tu falta de fe. Hombre de poca fe, decía tu mamá. Hombre de poca fe. Entonces, hoy te digo, Bruno, riéndome. Y agradeciéndote, Bruno, porque fuiste un tipo que creyó en nosotros. Uno de los que yo digo siempre, que fue bastión de nuestra lucha, fuiste vos. Que siempre te digo que sos comunicador y no te digo para chuparte en la media, te digo porque te aprecio y porque creas conciencia. A través del cafecito, de la charla amena, traes gente que aporta al país. Entonces, fuiste un tipo que me recibió tantas veces acá, me escuchó. Me dio fuerzas. Y así como vos, última obra, ABC, Mabel Renfeld, Quique Vargas Peña, todos, todos, no me puedo olvidar de nadie. Pero Bruno Massi, en su esquema, dijo, esto no puede ser. Entonces, volviendo al tema, mi fábrica ya se recuperó, nosotros estamos produciendo industrialmente otras cosas, salimos adelante, el mal no triunfó. Y ese video que corre, cada vez que corre, anoto en una libretita, difamación, injuria, calumnia. Y además, ahora que hay 155 víctimas y 47 millones de dólares para repartirnos, bueno, cada vez que corre ese, yo sumo un milloncito de dólares para mí. Bueno, ¿y quién es más? Me encanta. Te agradezco, te felicito realmente porque hiciste un trabajo encomiable, vos y toda la gente que colaboró contigo, hay fiscales, juezas. No, así es el tema. Esta victoria de la justicia tiene dos padres. Sí, a ver. Primero, el primer papá es la ciudadanía organizada llamada Escrachadores Estrateas, donde yo estoy ahí como uno de los generales y está la doctora Ide Vera, está Colibrí, está Cristian, el psicólogo de masa, como yo le llamo, y están flacos, son nombres de guerra que estoy dando y que les digo, grandes mis soldados y mis generales, ¿verdad? Mucha gente, la organización CASE, Ciudadanos Autoconvocados para el Escrache Social, está, bueno, entonces, tiene dos pilares, dos padres, esta victoria jurídica. Para una victoria jurídica sine qua non, sin igual. Y voy a explicar por qué. Tiene dos padres, el Escrache y la prensa de investigación o la comunicación pensante como la tuya. Esos son sus dos papás. Y los dos papás, cuando vieron que la criatura se le estaba trancando el nacimiento, decidieron recurrir a un tío, a un familiar. Un familiar, un tío que vive en la calle Mariscal López Quina Kubitschek, el tío Sam. Gracias, tío Sam. También apoyó todo esto. El tío Sam nos dio una mano importante. El tío Sam, cuando nos dice, yo por qué meterme en algo que no ser tanto de mi familia. Yo le digo, tío Sam, ¿cómo no va a ser de tu familia? Si en tu casa, ahí en tu patio, tío, está la plata del tipo que nos está embromando. ¡Oh! Yo no saber. Y ahí le llevamos los papelitos. ¿Ah, sí? Acá está. Sí. La plata sucia de América Latina. Y ustedes lo saben bien. Y ustedes combaten eso. ¡Sí! En Miami. Edificios raros. En Chicago, New York. Dinero sucio, no querer Estados Unidos. Muy bien, le dije. Bueno, acá tenés la prueba. La cuenta de Delcia Carjalo y de su esposo, de su hijo, en bancos de primera línea de los Estados Unidos. Hablándonos de 40, de 50, de 60 millones de dólares. ¿Fruto de qué? A ver, de la usura, del lavado de dinero, del financiamiento del crimen organizado, del contrabando. Entonces yo le dije, ¿qué va a decir el mundo si se entera que ustedes son la alcancía negra del crimen organizado? ¿Con qué moral ustedes van a exigir al mundo combatir el narcotráfico del crimen organizado? Le dijiste eso, le dije. En su cara, le dije. ¿Y después qué te dijeron a ellos? Y el tío San tiene una característica. Ellos le siguen a Roma. Ni el Roma Mayos. Por algo son el país más fuerte. Ni el Roma Mayos. Ni el Roma Mayos. Sí, claro. Dijeron, la justicia no se negocia. Entonces nos enviaron a un primito que se llama Brian Starek. Si te digan otra vez su nombre. Brian Starek. Un tipo así pelado como yo, con cara de bueno como yo. Y se sentó con su trajecito a mi lado y me dijo, tú tranquilo. No te preocupes. Aquí el que no ayuda, no ir Disney. No se va a Disney. No, no. Disney no. Entonces, repito, el tío nos ayudó mucho. ¿Verdad? Pero el tío te ayuda. El tío es como Dios. Necesita tu pan y tu pescado. Para hacerte el milagro. O sea, tráeme los documentos, brother. Entonces le llevamos documentos. Y tiene más documentos. Tiene un documento, por ejemplo, que van a ir saliendo de miembros del Poder Judicial. Por ejemplo, le llevé, ahora le llevé la carpeta y los antecedentes de todos los fiscales y los jueces que están metidos. Entre ellos, Sandra Quiñones. Yo creo que es una cuestión de tiempo nomás que significativamente aparezcan también. Le llevé documentos de, por ejemplo, algo que ellos no sabían y que nadie sabía y hoy voy a contar. Es que la UDEA, la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que yo le llamo Unidad de Blancamiento, Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, recibió más de una treintena de denuncias en contra de Ramón González de Ayer por usura, lavado de dinero, declaración jurada falsa y otros crímenes subyacentes. Yo mismo metí diez por ahí. Solamente decidieron imputar, acusar y llevar a juicio oral una. ¿Ah, sí? No puedes hacer nada. Querellas adhesivas. Lo que vos decís es adhesivo. Y si está en contra, se hace un trámite de oposición y muy difícilmente sale a favor de la geredia. Vale decir, sos un adorno. Entonces eso se puede cambiar con una ley simple, pero eso es harina de otro costal. El tema que a propósito, el Ministerio Público y bien deliberadamente le dicen a Mendoza y Ampey, tu abogado va a ser fulano de tal, pregúntame quién fue, Ricardo Preda. ¿Dónde trabajaba Ricardo Preda? Pregúntame. ¿Dónde? En la Odea, era compañerito de Liliana y Dosmar y Leal. Ah, sí. Sí. Y la abogada que va a aparecer, en vez de Preda, porque es muy evidente que Preda va a ser Patricia Doria. Pregúntame quién es Patricia Doria. ¿Quién es ella? La cuñada de Liliana Alcaraz. La novia de su hermano. Pregúntame quién es su hermano. ¿Su hermano? El fiscal general adjunto antidrogas. ¡Viva el Paraguay! O sea, es más o menos así el chiste. Vos le defendés, yo le imputo, le acusamos, le acusamos o negociamos y después comemos asado juntos, todo, con el preso incluido. Es grave lo que estoy diciendo, Bruno. Yo siempre digo cosas graves. Sí, no, no, no. Yo sé, yo sé. Y lo bueno es que después le meto a la cárcel a los que dije, las cosas graves. Decime una cosa. ¿Y quiénes más, supuestamente, van a ser...? Este, bueno, sí, entiendo. ¿Quiénes van a ser...? Perseguido no es la... No, no. ¿A quiénes le vamos a encarcelar? Decí, sin miedo. Sí, sí, sí. Bueno. No, no encarcelar. Sí, sí, encarcelar. Y bueno, ¿quiénes son...? La coautoría. O sea, lo que es la coautoría, el Código Penal Nuevo. ¿Quiénes son los significativamente...? Encarcelados. Próximos. O encarcelables. Empezamos con Natalia Fuster. ¿Ah, sí? Sí. María Teresa González de Daniel, Nelson Romero y una centena de jueces y fiscales que, con pruebas flagrantes... ¿Qué quiere decir la flagrancia? La flagrancia constituyen los hechos que no necesitan más prueba que el hecho mismo. Vale decir, ellos firmaban órdenes de captura por deuda. Disfrazadas de... No compareció Federico Campos. No compareció Bruno Massi ante el llamado de la fiscalía para indagatoria. Entonces, te decretaban que no venías. Entonces, por no venir, por irrespetuoso, ¿verdad? Por desacato, como decimos en el mundo penal. Por desacato. Por desacato, te venía una patrullera frente a tu casa, frente a tu hijo te armaba un show, te subía con esposas y la fiscalía decía, no te vayas a ofender, es para declarar nomás por la estafa que le hiciste a Ramón. Y te decía otra vez, al pobre Ramón que le robaste 25 millones de guaraníes. Entonces, vos le decís, para un ratito, para vos te patinas, fiscal. En el Paraguay no hay prisión por deuda. Y segundo, nunca me llegó la notificación. Sí, acá yo tengo la foto, te decía, ahí te mostraba la foto de tu casa con una notificación. Eso se llama en el mundo jurídico voladora. Una notificación. Pero a vos personalmente no te llega. Claro, no, te tiene que entregar en persona cuando es una cosa grave. Te pegan, ¿verdad? Te pegan por tu puerta y después cuando no hay cámara o no ve a nadie, te despegan. Pero cuando está pegado, le quitan una foto. Entonces, esa foto imprimen y le dicen al mujer, dice, que se le notificó al señor Federico. O sea, toda una producción. Toda una mentira. Eso es un acto gravísimo. Bueno, bueno, Federico. Tenemos poco tiempo, entonces para resumir. Un minuto tenemos. Es muy fácil acá. Yo vine para repetir como loro algo que el Paraguay tiene que entender. La justicia es un valor eterno, así como la verdad, por el cual debemos luchar, porque la injusticia hoy pasa enfrente a vos, Bruno, y no te toca. Pero va a volver y te va a llevar con más fuerza de la que le llevó al que le estaba llevando. Entonces, en primer lugar, entender que la justicia no es algo que es de uno nomás, sino de todos. Segundo, por eso digo que no puede haber paz, desarrollo, educación ni nada, si gente como esta no entra presa. Entonces, segundo, este triunfo es un triunfo para que la ciudadanía festeje. Este es un triunfo personalista de Federico nomás. Ya dije mil veces. La ciudadanía, la prensa, los escrachadores, repito, la prensa de investigación y de pensamiento son los padres. Y un tío, el tío San, a quien les agradecemos muchísimo, que bajo acuerdos y tratados, no violando leyes ni metiéndose en nuestra justicia, hemos logrado que un tipo que arrodilló jueces, fiscales, miembros del tribunal, inclusive tal vez de corte, durante 30 años, usurpando dinero ajeno, violando derechos de terceros, arrodilló a la justicia en el Paraguay. Nunca más, a partir de hoy, Bruno Massi, nunca más jueces y fiscales al servicio de personas sociópatas criminales que dirigen el crimen organizado. Nunca más. Y ahora vamos por jueces, vamos por fiscales y vamos por todos quienes hayan sido colaboradores, coautores o cómplices de esta etapa negra de la historia del Paraguay. No puede haber paz si no hay justicia. Viva el Paraguay. Vaya, no puede haber paz si no hay justicia. Bueno, muchísimas gracias y felicidades, doctor Federico Campos. Cumplí mi palabra. López Moreira, cumpliste tu palabra. Hay mucha gente que estuvo dudando de eso, porque me escribían. Que se vayan a Tacumbú y le visiten. Y ya ven que acá el doctor Campos López Moreira cumplió con lo que había prometido.